Y ya finalmente tenemos la skin victoriosa de este 2022 y hablamos de la skin de Sejuani victoriosa. Tal como estáis viendo en pantalla, esta es la skin completa, este es el Splashard, como podemos observar aquí está Sejuani y aquí está el cerdo Sejuani. Así que no hay ninguna duda de que este año finalmente es el momento de que le toque a Sejuani la skin victoriosa. He oído decir que los requisitos para conseguir esta skin es llegar a oro en cualquier cola clasificatoria antes del 16 del mes que viene. Es muy importante recalcar de que tienes que tener mínimo los dos, no ser baneado en las últimas semanas para que realmente puedas conseguir esta skin. Se puede conseguir tanto en solo como en flex si llegas a lo que vendría a ser el rango de oro. Te dan tanto la skin como el personaje en caso de que no tengas a Sejuani, por lo cual no tengas ningún miedo ni hace falta que compres a Sejuani ahora mismo. Díganme que opináis, yo realmente no es la skin que más me interesa ya que había mucha gente pensando que iba a ser la skin de Diana, pero voy a decir que se ve bastante bien, que a mí en lo personal me parece que parece ser una de las skins más bonitas, por lo menos en cuanto a Splash Art, de los últimos años, que venían a ser bastante feas. La verdad, no me gustó ninguna de las últimas, entonces esta por lo menos me gusta visualmente. Y Sejuani es un personaje que, bueno, a veces mola jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!